Me voy por el segundo Ok, ahorita Voy a llegar Al stop, a la luz Y voy a girar a la derecha Y voy a poner la velocidad Número 4 Voy a poner mi direccional Y voy a girar Ok, ahora si Voy a girar al lado Derecho Y no deja Ningún carro Voy a meter también el número 5 Voy a meter también el número 6 Voy a cambiar el número 7 Y lo voy a cambiar el número 8 Número 8 Y aquí voy a A 40 millas Voy a mantener en el número 8 Para irme a 40 millas Y aquí está ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.